Bien, bueno, hablábamos de la situación del Colegio Médico Dominicano, su llamado a desafiliación de todos sus miembros y los miembros de la Sociedad de Especialidades y hemos hecho contacto con el doctor Zenén Cava, presidente del Colegio Médico Dominicano. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, don Giorgi y los demás, los queridos amigos de su programa. Bien, doctor, usted es testigo de, por lo menos en lo personal, las posiciones que yo podría decir que históricamente he asumido en defensa del Colegio Médico Dominicano y de los justos reclamos que en cada ocasión ha hecho el Colegio Médico Dominicano. Usted es testigo de eso, doctor, y lo es también el doctor Waldo Ariel Suero. Siempre me he colocado al lado del Colegio Médico Dominicano por entender que sus reclamos son justos y que después que un hombre, una persona, una mujer, un hombre, dedica 10, 12, 15 años de su vida para formarse como profesionales de la medicina, lo menos que debe recibir es un trato digno. Ahora bien, también me identifico con el pedido que ustedes han hecho con relación a que el Estado Dominicano debe asumir el sistema de la seguridad social en la República Dominicana. Yo apoyo eso también y he citado como ejemplo la buena operación de Senasa que podría multiplicarse por mucho más los beneficios si fuera la que administrara en su totalidad a los afiliados a la seguridad social. Con eso también estoy identificado. Ahora bien, para lograr lo que el Colegio Médico está pidiendo, que es la desaparición de las ARS y las AFP, hay que modificar la ley de seguridad social en el país y eso para lograrlo tiene que ser en la mesa de negociación mediante un diálogo. Entonces, por eso no entendí el por qué el Colegio Médico se retiró de la mesa de diálogo y concertación a la que convocó la CISAL RIL y el doctor Jesús Férez Iglesia y dejaron esto en lo que hemos tenido como respuesta a un llamado a que los médicos se desafilien de la ARS universal y en ese caso los perjudicados van a ser los pacientes. Entonces, yo quiero conocer de usted, doctor, mi querido amigo, apreciado amigo, por qué esa actitud cuando debieron aprovechar ese escenario, desde mi punto de vista, para tratar de establecer y negociaciones que lleven a la que definitivamente deje fuera del negocio a las ARS privadas. Bueno, muchísimas gracias a usted, a los compañeros y a todos los radio oyentes. A mí me gusta hacer un poco de contexto, ¿no? Sí. Para que se ambiente el auditorio, los receptores. Miren, distinguidos amigos. ¿Cuándo nace en República Dominicana este tipo de salud, donde la preeminencia de lo económico está por encima de lo humano? ¿Cuándo ve a la luz este modelo que deja atrás, el viejo modelo de bienestar social y hace opción por un modelo en donde los rentables, donde los rentistas, está por encima del servicio en sí? Esto nace en el 2001. Es una copia del modelo chileno como copia del modelo colombiano, la ley 100. En este nuevo modelo, ya el Estado deja en mano, fundamentalmente de los bancos, la inmensa mayoría de los servicios a que la constitución lo hacía acreedor. La pone en mano de personas que no saben nada de salud, que no tienen que ver con salud, que lo que saben es de dinero, de obtener beneficios, pluralías, de dividendos. ¿A costa de quién? A costa de los pacientes, negándoles servicios y a costa de extorsionar de alguna manera a los prestadores. Antes del 2001, la salud era un ejercicio entre un paciente, alguien que necesitaba de los servicios de un facultativo, de un médico y obviamente el galeno. Se ponían de acuerdo con una tarifa y no se veían esas situaciones a nivel privado. Nace entonces este modelo con un intermediario, con un advenerizo, diríamos con un intruso que alisa de parastismo, interviene en una relación que era entre médicos y pacientes. Y entonces se produce una estructuración legal cuando no, pero no legítima, legal. La ley 8701 arma todo un andamiaje que pone en manos de los bancos, la administración de los riesgos de salud. Y echan a andar el modelo, las pensiones en el 2001, 2003 y la salud en el 2007. Desde el mismo momento en que nacen, uno comenzó a darse cuenta que había un marcado interés de poner la situación, el negocio, porque ya era un negocio, en manos de los bancos. Eso va pasando el tiempo, se van violentando leyes, los médicos exigiendo, cada vez que los médicos presionaban por un poquito de mejoría, porque la proletarización era... Se subía a la cápita, es decir, lo que tenían que pagar los usuarios, 620, a 900. Ahora mismo una persona, se le des cuenta entre su empleador y esa persona, tiene que pagar 1.400 pesos. Cada vez que se descontaba, era de que para subirle a los médicos y mejor un chin a los pacientes. Pero déjenme decirle algo, en la realidad no era así. Prácticamente del 70 al 90% de esos aumentos beneficiaban a los bancos. Y la población comenzó a ver que su canasta de servicios, la cantidad de servicios que estaban en los planes, eran cada vez más reducidos. Y que las personas que verdaderamente necesitaban la protección de una seguridad social, eran cada vez más marginadas. Las ARS dejaron de atender los casos que con mayor frecuencia se presentaban. Y a los ancianos le comenzaron a llamar siniestro. Es decir, yo no quiero ancianos porque tienen una alta siniestralidad. Y la persona cuando llegaban a pensión, se la tiraban al Estado, el Estado se la tiró a Senasa. Y obviamente esto dejó de ser un régimen de seguridad social. Esto vino en un negocio burdo. En una suerte de estafa para usuarios y para prestadores. 20 años han sido suficientes para que uno despierte de esta nebulosa y comience a reclamar. Tenemos tiempo reclamándoles que por favor se nos paguen tarifas justas. ¿Cómo cuáles? Bueno, como la que más paga en el país. Por ejemplo, a veces nace la que más paga. Precisamente la del gobierno. La parte contributiva. ¿Qué le pedíamos? Que se pague un tarifario, un honorario estándar para todo el mundo. Es decir, este asegurador de la cita era y se paga tanto que las otras paguen lo mismo. Porque una pendeja es lo mismo aquí que allí. Le pedimos tantas cosas, pero sobre todo que no fueran ellos que de manera ilegal y asumiendo competencias que no les son dadas por la constitución. Porque quien dice que usted es un periodista es en la universidad. Y después de la universidad pica el tío de periodista. En el caso de nosotros, viene a ser que de buenas a primeras, esta gente, los de la ARS, que son banqueros, administradores, a veces no son ni profesionales, sino ricos de cuna. Y son los que te dicen, usted puede hacer ese acto médico, usted no lo puede hacer. O sea, usurpando una función que le da la constitución al Estado y las leyes. Por ejemplo, la 4201 y la misma ley de seguridad social. Ellos dicen, tú no puedes hacer ese apéndice porque yo no tengo un código. Tú no me puedes hacer tal procedimiento porque yo no te he dado código. Pero yo soy especialista, sí, pero yo no te he dado código. Yo digo, pero señor, ¿quién es usted? O sea, nosotros estamos demandando, en sentido general, le hemos estado demandando a todas. En primer lugar, que a los usuarios, a nosotros los portadores, se nos pague por patología. Un tarifario estándar, lo mismo en función de la que más pague. Estamos pidiendo que nos entreguen los códigos, que sea el colegio médico, donde cada médico tiene que llevar sus certificaciones de médico, su ESECUATUR, su diploma de especialista, que sea el colegio médico quien entregue los códigos, como acontece en Colombia, como acontece en Venezuela, como pasa en América del Sur. Es el colegio médico, es más, es el colegio médico quien fija los honorarios junto con esas compañías, no son niñas. Y viene a ser que el Estado, a través de la superintendencia de riesgos, quien en connivencia con las compañías administradores de riesgos de la salud, se han constituido en una suerte de complicidad para sacrificar usuarios y para sacrificar prestadores. Nos reunimos hace uno o tres días para llegar a acuerdo. Pero cuál fue nuestra sorpresa cuando vemos al abogado de la CISA, y ni siquiera el doctor Ferry, que se quedó callado. El abogado de la CISA, allí no habló nadie, ni siquiera los agradecidos, él se asumió como un fedallín el pleito para él. Y la invirtió contra prestadores y contra usuarios. Él fue el defensor de las ARS. Nosotros aquí no buscamos nada, sencillamente aquí no buscamos nada, y en una reacción natural nosotros presionamos la crisis. No es cierto que los pacientes van a quedar al intemperie. La vida hizo un comunicado hoy. Esos pacientes pueden ir a sus médicos, pero tienen que pagarles. Y las ARS le van a reembolsar su dinero. Es una molestia, es cierto que es una molestia. Pero las relaciones contractuales no son obligatorias. En el momento en que a ustedes no les convengan las relaciones contractuales que ustedes tengan con el dueño de esa emisora, todos los contratos dicen que se romperán por desacuerdo de una de las partes. Nosotros hemos asumido esa competencia constitucional que nos dan las leyes. No nos conviene seguir con las ARS, y hemos comenzado por la que menos pacientes tiene, para no hacer más grave la situación. Que es una de las que menos tiene, que es la universal, pero es la que más maltrata a los prestadores, la que más le niega código, la que, bueno, los médicos realmente no quieren saber de ella. Entonces han decidido romper sus contratos con ella en un ejercicio legal y constitucional. ¿Hasta cuándo va a estar esto? Bueno, no sabemos. Nosotros creemos que es hora de que el presidente intervenga. Porque la superintendencia se ha declarado juez y parte de la ARS. La lucha tiene dos rivetes. Esa es la parte con las sociedades especializadas, pero hay otra lucha que con la sociedad. Hay que cambiar este modelo de seguridad social que tiene la 8701. Esa lucha se está librando en las calles con la gente. Demandando... Sí. Sí, bueno, la seguridad social es un proyecto social amplio, el más avanzado que ha logrado este país en toda su historia, digo yo. Ahora bien, ¿por qué ustedes los médicos agremiados no se han lanzado a la tarea, la tarea definitiva, para poder lograr una reforma de esa ley de seguridad social que está llena de hierros? ¿Por qué ustedes no se han lanzado a movilizar a la gente? Una alianza entre ustedes, prestadores de servicio y afiliados, una alianza masiva, nacional, provincia por provincia o municipio por municipio, podría ser el instrumento capaz de motorizar la reforma de la ley de seguridad social? ¿Por qué no lo hacen? El día 7 de septiembre nosotros hicimos una marcha gigantesca en la capital, con el colegio de abogados, con todo el sector salud en las calles, con la ADP, con el FAPROBA, que es el Frente de Profesores de la UAS, con los estudiantes, con las amas de casa, los cañeros estuvieron. Fue una gigantesca manifestación de cerca de 7.000 personas. El día 28 del mes pasado la hicimos en Santiago, y también fue grandísima. Hoy estuvimos en San Francisco de Macorís, en una rueda de prensa, porque este miércoles 26, el miércoles próximo, vamos de nuevo a marchar en San Francisco de Macorís con todos los sectores sociales, en una marcha que va a ser gigantesca. El día 2 de noviembre vamos a marchar en el sur, en Azoa. Estamos en la calle, que es nuestro escenario natural. Pensamos, tenemos como proyecto el 10 de diciembre hacer un inmenso aguinaldo. Hemos contemplado algunos sitios, como la Plaza de la Bandera o el Malecón, con personas identificadas con el tema. Que hablen, que canten, que hagan performing, porque es una manera de ir creando conciencia. La población dominicana ahora, a 20 años, que viene creando conciencia. Nosotros estamos en una cruzada, involucrando personas. Estamos desde hace ya dos o tres meses en esto. Y no vamos a descansar hasta que no se apruebe un proyecto de ley verdaderamente basado en derechos. En derechos para la gente, no para los médicos. Porque vamos a hacer lo mismo siempre. En un derecho donde las partes se sientan que ganan. Pero en donde el Estado vuelva a retomar esas funciones que les legaba, o que le legaba el Estado de Bienestar Social. Y que fue de manera graciosa, despojándose hasta tener un Estado verdaderamente desmantelado a la usanza de este neoliberalismo o capitalismo criminal y salvaje. Yo creo que el Estado no puede renunciar a lo que la Constitución, a un deber, a un derecho que la Constitución en el artículo 60 y 61 le endosa. Que es el derecho a una seguridad social digna y a una salud que satisfaga las expectativas de una población. Senen, ¿a dónde va a llegar esto primero? Segundo, yo oí en unas declaraciones tuyas decir que había que salir de todas las ARS, que no deben haber ARS, que no deben haber ARS ni AFP. ¿Cierto? Sí, yo lo he dicho. ¿Y la del Colegio Médico Dominicano? Ni la del Colegio. Pero esa es la primera cosa. Me digo que no debe haber ninguna, que el Estado... Mire. Ustedes debían comenzar cerrando esa y después entonces... No, vamos a comenzar cerrando, porque la de nosotros es de autogestión. Ahí lo que se gana se invierte en los viejitos nuestros. Que no lo hacen. Que no lo hacen ninguna, ninguna de las privadas. Las privadas han mandado a todos los viejitos para cenar a sus subsidiados. Y le están dando un paquete de salud. El doble de lo que cuesta un paquete básico, un plan básico, que son 3.000. Los viejitos están pagando en cenaza 6.000. Usted sabe cómo le llaman esas ARS tradicionales a las personas mayores. Siniestro, catastrófico. Ese es el nombre que le ponen a ellos. El Colegio Médico asume nuestros médicos ancianos, los papás de nuestros médicos. Es la única. Por eso nos deja dinero. Porque tenemos altos costos por eso. Porque funcionamos asumiendo esa situación. Y para nosotros los ancianos no son catastróficos. Son humanos. Y no los aflojamos. Nos quedamos con ellos ahí. Y aún el médico se le acabe su tarifa. Hacemos de tripas corazón para no aflojarlo. Porque no tiene fines de lucro la nuestra. Pero si en algún momento el Estado decide asumirlas todas, como de hecho yo creo que debiera de acontecer, porque tenemos que el cenaza contributivo es la más exitosa de todas las ARS. La más exitosa. Y con esa casi no hay problemas. Entonces, si el Estado decide asumirlas, yo pienso que perfectamente podríamos endosársela al Estado. Entonces, lo interesante de esto es que sin la reforma de la ley no hay posibilidad alguna de lograr todas esas conquistas. Entonces, ¿cómo vamos? Creo que hay que reformar la ley. Pero yo pienso que en lo que el H va y viene, el gobierno debiera de hacer esfuerzo. Se están haciendo, se están encaminando algunos esfuerzos, que yo lo sé, para ver si estas peticiones que hemos hecho ahora se pueden resolver algunas en el camino. El secretario de Trabajo, yo me enteré que no está en el país. Eso ha dificultado un poco los encuentros. Pero se están comenzando a dar pasos para ver si se resuelve el impasse. Pero descalificando a Cisarri no pueden llegar a ningún acuerdo. Bueno, pero ellos son los que se descalifican, don Rudy. Si usted lleva un juez y ese juez se va de la parte contraria, ¿quién se descalifica? Se descalifica a él. Porque cuando usted va a una suerte de debate o a llegar a acuerdo con la persona, tiene que producirse un escenario de ganar-ganar. Pero no fueron ellos que convocaron ese escenario. Para la concertación, pero usted no se puede ir para un lado. Mire, mi querido amigo y doctor, yo le garantizo que en el caso del doctor Jesús Ferri Iglesia es un hombre, un profesional primero de alto nivel, un ser humano excepcional, incapaz de tomar partido y mucho menos en contra de la clase a la que él pertenece. No fue él, fue su abogado, un señor de nombre Tristón o Tristán, qué sé yo. Tristán Carbucia. Ese fue. Carbucia, Tristán Carbucia. Ese mismo, inclusive en tonos muy ofensivos. Ahí fue que nosotros decidimos pararnos. Bueno, yo sí le quiero tocar su corazón y el de los médicos. Traten de lograr la reforma de la ley de seguridad social. Y toquen también lo de las ARS, señores, porque el éxito de esta gente ha sido pensar, hacer que la gente piense que los médicos somos los malos. Pero en el caso mío yo... Toquen también lo de las ARS. Sí, pero yo en el caso mío le digo, cuando le digo que toco el corazón, es para que traten de que se reforme la ley. Muévanse a través de los congresistas. Ahí estamos de acuerdo. Los congresistas, los partidos políticos, porque lamentablemente ellos son los que controlan el Congreso. Porque esa ley hay que reformarla definitivamente. Yo coincido 100% con ustedes en ese caso. Que el Estado asuma la seguridad social del pueblo dominicano. Eso es imprescindible. Para que haya un mejor servicio y de más calidad para los dominicanos y las dominicanas. Quienes son los pacientes, que le llaman clientes. Así es. Bueno, doctor, muchas gracias, como siempre. Y esperemos que puedan retomar el camino de la conciliación y lograr que se pueda alcanzar un acuerdo mediante el cual se reforme la ley de la seguridad social en nuestro país. Eso es esperado. Un gran abrazo. Bueno, tenemos que ir a la pausa. Son las 5.57. Son las 5.57.